buenas estamos en guatraché los huevos están listos con tomatito confitado de sabor pampeano publicidad y todo conseguimos ayer el quesito con los menonitas y que más hicimos ayer ayer anduvimos en carrito carrito de menonitas con un atardecer hermoso una rosa estaba impecable el atardecer del cielo bellísimo nos iban llevando nos explicaron cómo los hacían la verdad que daban ganas de hacer un vídeo sólo que cuando uno está entrando en la colonia hay un cartel que dice prohibido fotos y prohibido vídeos entonces no agarramos el teléfono por eso pero después nos arrepentimos de haberle preguntado si si querían que les hiciéramos promoción porque hermoso una suspensión no se sentían los pozos la verdad que muy confortable los carritos y nada todo muy muy bonito los chicos digo no quiero ser que pintores colos el carpintero que pintoresco pero la verdad que super linda intentamos conseguir un entero para mati poco largo no conseguimos vamos con una capelina para mí que me encantan los sombreros tampoco conseguimos pero bueno vamos para afuera y la ventana mágica pero en charam desde la estación de guatraché un día hermoso